Hola amigos, aquí Blajartal habla, hoy estamos en un chorraboxing y bueno, un chorraboxing básicamente es una cosa que quería hacer que es, no sé si sabréis, pero bueno, yo me compro bastantes chorraditas y veo muchas chorraditas por internet que digo, vaya tela, cuantas chorraditas, entonces, bueno, pues, quiero hacer unboxings también, quiero hacer unboxings de cosas serias, cuando tenga cosas serias que enseñar, pero como suelo tener muchas chorraditas por las que compro, que digo, vaya tela, esto que es, pues bueno, quiero hacer un poquito, quiero enseñaros un poquito cosas chorras, no sé si habréis visto la gente que se compra, bueno, en los cosplayers, todas estas cosas que tienen como unas lentillas de colores que te hacen los ojos más grandes y no sé qué historias, pues bueno, me dio por investigar y he acabado, pues, buscando algo así, vamos a sacar esto de aquí, vale, esto lo dejamos por allá, esto lo dejamos también por allá y bueno, están aquí, vale, a ver si se ven, estas son las típicas lentillas que se suelen vender para los, para estas cosas, vale, para cuando haces un cosplay o alguna cosita de estas y bueno, vamos a abrir la sala que tienen por aquí, me gustaría traer también el palo de selfies, probablemente hagan un unboxing del palo de selfies, un chorra boxing, perdón, vale, hemos roto la caja, como no, pero bueno, da igual a ver, se podemos sacar, estas son en concreto unas que se llaman Angelic Blue o algo así, o Demon Blue, que son unas que vi en un vídeo de Pentatonix, que lo podéis buscar en internet, Pentatonix Pentatonix, Pentatonix, disculpad un segundo, disculpad, ya estamos aquí, bueno, como os decía, podéis buscar un vídeo en internet que se llama Pentatonix, como tal cual suena y Daft Punk, y llevan básicamente estas lentillas, vamos a acercarlas un poquito a la cámara, a ver que se vea, vaya por dios, ahora no se van a ver muy bien bueno, pues como veis son lentillas azules, que tienen un borde, ahí se ve más o menos, que tienen un borde negro, como con rayitas, y quedan muy chulas puestas, la verdad mira, así se ven perfectamente, las veis, ¿verdad? a ver si voy apagando este flash, se ve un poquito mejor se ve en la mano perfectamente, pero la lentilla no se ve muy bien, y bueno chicos, estas son las lentillas de cosplay, las podéis adquirir por internet la verdad es que no son muy caras, y te duran, creo que son, hay que durar un año, hay que durar menos, tal y bueno, la verdad es que no sé, es una chorrada varia que me he comprado y bueno chicos, espero que os haya gustado el chorraboxing, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós